Séptimo día consecutivo de paro, la verdad que ante la medida unilateral que tomó la empresa y entendemos que tozuda también, sin haber discutido previamente con la empresa, perdón, con la parte sindical, la empresa toma esta definición, que por supuesto no estamos para nada de acuerdo, nunca lo hemos estado, y menos en estos tiempos del despido de ningún compañero. Ellos no argumentan causa alguna, incluso lo esgrimen en el telegrama, sin justa causa, eso es lo que preocupa. Nos preocupa el accionar principalmente del taller Amadeo Giacometti, porque no es la primera vez que toma este tipo de definiciones, pasando por encima de todo y cada uno de los compañeros, y por encima de la entidad sindical. Esperamos que en estos días haya podido reflexionar sobre este tema, que trate de buscar alguna alternativa, como nosotros también lo hemos hecho y lo hemos ofrecido, hemos trabajado con algunas alternativas para que se pueda destrabar el conflicto, pero no hemos tenido asidero del otro lado, por eso es que aprovechar la oportunidad para pedirle a la gente de la empresa que pueda reflexionar sobre este particular y poder llegar a buen puerto. La verdad que preocupados porque nosotros, no está en nuestro gen tener el taller tanto tiempo parado, pero si no nos dejan alternativa, lamentablemente es la única herramienta que tenemos los trabajadores. Los trabajadores lamentablemente a veces las leyes no están hechas para nosotros y la única herramienta que tenemos es el acompañamiento de todo y cada uno de los compañeros, que también quiero agradecer, que también quiero resaltar y subrayar porque hemos tenido el 100% del acompañamiento de cada uno de los compañeros del taller y no solamente hacia nosotros, sino que también hacia el compañero despedido que se encuentra aquí presente. Bueno, repasemos un poquito, ¿cómo surge este conflicto, Iván? Este conflicto surge cuando despiden a un compañero sin causa alguna, entendemos que el taller tiene trabajo, ellos dicen que es por sobre plantel, sobre plantel no hay porque el taller tiene mucho trabajo, es decir que, bueno, la creemos totalmente injusta estas medidas que están tomando. Hago hincapié en lo que dijo Manuel Casas, le pedimos a la empresa que recapacite y también quiero felicitar de parte de toda la Comisión Directiva a todos los compañeros que como ustedes ven a nuestra espalda nos están apoyando desde el primer día. Séptimo día de paro en la empresa Madeo Giacometti por una injustificada causa de despido. Pese a distintas audiencias en el Ministerio de Trabajo no se pudo arribar a buen puerto. No, 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 hasta ahora no hemos llegado a buen puerto, esperamos de que en estos días lo podamos resolver, pero se trata de voluntades, o sea, nosotros tenemos toda la buena predisposición y la voluntad de poder resolver el conflicto, no lo entendemos así de la otra parte. Con lo que lleva, cuando uno entra a un conflicto sabe cómo va a entrar, pero no sabe cómo va a salir, por eso es que continuamente tenemos los teléfonos abiertos tratando de acercar posiciones con la empresa, pero en la empresa la única alternativa que ellos ven viable es con el compañero afuera. Y si siguen con esa postura seguramente no nos vamos a poner de acuerdo y seguramente se seguirá escalando en el conflicto, cosa que nosotros no queremos. Por eso vuelvo a repetir, es fundamental que la empresa reflexione sobre este tema y que trate de bajar un poco la soberbia y que entienda que esta situación se trata también de familias que están pendientes de este tema. Tenemos muchas familias que están viendo lo que nosotros hacemos y lo que hace la empresa. Y en particular la familia del compañero que hoy está afuera, que está pasando un momento muy pero muy malo, porque entiende la situación también que están viviendo las demás familias y todos los compañeros del taller. ¿Podría haber una conciliación obligatoria en las próximas horas? Es una de las posibilidades, es una de las posibilidades de que haya una conciliación obligatoria. Nosotros no la vamos a pedir porque entendemos que ellos tienen que rever esta situación, tienen que volver a ingresar al compañero y debería ser por voluntad propia, no que nadie se lo exija. Entendemos que el camino es ese, que ellos antes de que alguien se lo exija tienen que salir de motus propio porque también fue una de las cuestiones que nosotros le habíamos ofrecido. Que el compañero ingrese, nos tomamos un mes para seguir discutiendo. Pero evidentemente hay algo que le está tapando los ojos y no le está dejando ver que esta situación se puede agravar. Por eso hay una de las posibilidades que el Ministerio actúe de oficio o que ellos pidan la intervención del Ministerio de Trabajo. Y aquí se encuentra el trabajador afectado por esta medida. El compañero Ramos. Aquí estamos con... Bueno, caballero, ¿cómo es su nombre? Ramos, Francisco. Bueno, completamente inesperada esta resolución tomada por la empresa. Inesperada. El tema es que, o sea, me dejan sin trabajo, fueron, soy buen trabajador, lo que dicen ellos y todo, pero me dejan sin trabajo. Bueno, mi familia queda sin trabajo, no tenemos para ahora, digamos, sueldo que entre. Y quiero agradecer a todos los compañeros acá por apoyarme. O sea, que todo esto pasa por ellos. Nada más que no dicen que no tienen trabajo para mí. ¿En qué sector se desempeñó? Yo estoy en el sector de limpieza ahora. Estoy en el sector de limpieza. Ellos dicen que sobro, que sobro en la empresa, pero yo todos los días vengo a mi trabajo y trabajo. Ellos también están de acuerdo que mi trabajo lo estoy haciendo bien. Que mi trabajo es odiosaliente, pero me dejan sin trabajo. ¿Hace cuánto tiempo integra la empresa? Yo hace ocho meses que estoy en la empresa. Me dejaron efectivo, todo. Y bueno, ahora tengo la mala suerte de quedar afuera. Bueno, yo quiero agradecer a los compañeros, principalmente por este apoyo hacia mí, hacia mi familia. Y que sigamos, que sigamos, que le pido que sigamos para ver si me pueden recuperar. Bueno, hay una familia que está sufriendo toda esta situación. La verdad que sí. Hay una familia. Ellos también están pasándola mal. Yo entiendo que ellos están pasándola mal también. Porque si seguimos así, no sé en qué vamos a terminar. Pero el tema es que ellos aflojen. Porque ahí hay trabajo. Digamos, ellos me quieren sacar porque están sobrepasados. Pero todos mis compañeros ven que yo vengo, trabajo. Así que no es esa la razón. Sobre todo considerando un conflicto que ya lleva una semana y en el que todas las partes salen perdiendo. Todos, todos salimos perdiendo por algo que no afloja en ellos, nada más. Esa es la postura de ellos, de no recorporarme, de seguir la gente de paro. Así que eso. Manuel, ¿cuáles serán los pasos a seguir como entidad gremial? No, nosotros en principio, bueno, seguir con las asambleas todos los días, como lo venimos haciendo al principio y al finalizar de turno, y evaluando en el día a día cuáles van a ser las medidas. Seguramente se van a ir incrementando, seguramente vamos a ir mutando de las medidas hasta lograr el objetivo. Nosotros tenemos el objetivo bien claro, que es que el compañero esté adentro. Y tenemos el respaldo de cada uno de los compañeros. ¿Y por qué está este respaldo? Porque recién el compañero hablaba y decía que se ha desempeñado de forma correcta. De forma excelente se ha desempeñado, no hemos tenido ni una queja. Incluso la misma empresa nos dice que no tienen nada para reclamar sobre el trabajo de él. Sin embargo, lo dejan en la calle. Y no es una sola familia que está sufriendo, sino que todos los integrantes de este taller tienen familia y están todos esperando la resolución de este conflicto. Por eso, vuelvo a subrayar lo que decía antes, que la empresa se pueda sentar a negociar, evaluando, por supuesto, las distintas posturas, no solamente la postura que tienen ellos, y poder llegar a buen puerto.